¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me llamo Carlos Erazo y bienvenidos una vez más a este episodio del proyecto GTG, un podcast para ayudarte a seguir a Jesús en nuestro tiempo actual y vamos a hablar sobre lo siguiente. Según un informe del 2016, alrededor de 0.6% de adultos en Estados Unidos se identifican con un género que no se alinea ni con el masculino ni con el femenino, pero debido a la ideología popular sobre el género hoy en día, esto ya no es solamente una experiencia que algunos pocos tienen hoy en día, sino que esto es algo que se ha convertido en un movimiento. Hoy, entre aquellos entre la generación Z, o sea que si tú tienes más o menos 27 años para abajo, la cantidad de aquellos que se identifican como LGBTQ+, está incrementando significativamente. Solo en Estados Unidos, el 20% de la generación Z, o sea todos aquellos que hoy tienen entre 27 años para abajo, se identifican como LGBTQ+. Ahora, lo que es interesante y la razón por la que digo que esto ya es un movimiento más y más influyente, es que según estudios, el porcentaje de personas que se identifican como gay o lesbianas en los últimos años ha sido completamente consistente a lo largo de los años, pero lo que está incrementando significativamente son las personas que se están identificando con las demás letras, como transgénero y todas las demás variaciones que tienen que ver con género e identidad de una persona. La escritora Abigail Schreier, graduada de una Ivy League, que por cierto, ella dice que no es cristiana, ella dice que el identificarse como transgénero hoy en día entre adolescentes es, en sus palabras, contagioso, especialmente en niñas adolescentes. Ella dice que es una epidemia que se está propagando por dos medios, la primera, la influencia y presión inmensa de parte de las redes sociales, especialmente TikTok, y dos, las amistades y relaciones. Y la verdad es que muchos de estos adolescentes hoy en día se están identificando como transgénero porque básicamente lo que ellos están buscando es afirmación, están buscando ser amados y aceptados y están buscando tener relaciones significativas en su temporada de vida. Habiendo dicho eso, ¿qué hacen las personas que afirman seguir a Jesús con esta idea popular sobre la ideología de género y el movimiento transgénero? Y lo que vamos a hacer en este episodio es que vamos a analizar esa pregunta bíblicamente. Ahora, si tú estás aquí y tú no eres un seguidor de Jesús y quizás tienes tensiones con la iglesia o lo que has escuchado que la Biblia dice o incluso has tenido alguna mala experiencia con personas que se hacen llamar cristianos, no vamos a abordar esos temas específicos en este episodio. Este episodio en particular se dirige a personas que afirman seguir a Jesús y sus enseñanzas específicamente. Así que si ese no es tu caso, eres más que bienvenido, que te quedes con nosotros, pero considera esto una oportunidad para escuchar una conversación entre cristianos sobre una deconstrucción bíblica de la perspectiva moderna sobre la sexualidad. Así que, como hemos comentado antes, hay dos formas de ver el amor y la sexualidad humana hoy en día. Estas son las principales. Eso es lo que podríamos llamar una cosmovisión o una forma de ver el mundo hoy en día. Y dijimos que hay una cosmovisión secular. La palabra secular simplemente significa que no está sujeto o limitado por una regla religiosa. Y esta es la forma más común de ver el mundo hoy en día popularmente en nuestra cultura. Y eso es por un lado. Y por otro lado está la cosmovisión bíblica, que básicamente ve el mundo a través del lente de lo que enseña la Biblia. Entonces, hoy en día, lo que el movimiento transgénero, que se basa fundamentalmente en una perspectiva secular, básicamente lo que te está enseñando este movimiento y te está diciendo constantemente, aun si no te das cuenta, es lo siguiente. Tu biología es irrelevante para tu identidad. Judith Butler, quien es fundadora de la teoría queer, diría que tu cuerpo biológico no tiene ningún propósito intrínseco en la forma en la que es. Y lo que eso significa es que básicamente no fue diseñado para un propósito específico en particular. En otras palabras, si naciste biológicamente un hombre, eso no tiene que informar quién eres hoy como hombre. Lo mismo si naciste biológicamente una mujer, la ideología de géneros de hoy en día diría que eso no tiene que significar necesariamente que hoy eres mujer. Y la razón por la que la ideología de género cree eso es porque detrás de esta ideología se encuentra la creencia secular de Darwin sobre la naturaleza, que según lo que ésta dice, la naturaleza no tiene ningún propósito y no tiene tampoco ninguna dirección en particular. En otras palabras, tu cuerpo, tu fisiología, tu anatomía, tus cromosomas y tu ADN son degradados como aspectos no importantes necesariamente de quién eres. Ahora, aquí hay una implicación sutil que frecuentemente se pasa por alto con esta creencia. Si encuentras que tu psicología, es decir, cómo te sientes en tu mente, no coincide con tu biología, es decir, lo que es tu cuerpo, el movimiento transgénero prescribe que debes conformar tu biología a tu psicología, es decir, que debes conformar tu cuerpo para que coincida con tus sentimientos en tu mente, con el objetivo, escucha esto, de liberarte de tu cuerpo y encontrar tu verdadero yo auténtico. Y la razón por la que dice eso es que como no hay un diseño o un propósito en la naturaleza, eres libre de hacerte a ti mismo como lo veas conveniente. En otras palabras, tu yo es fluido. Esta es una creencia específica sobre género y tu identidad con, amigos, implicaciones significativas para tu vida. También para las relaciones de pareja, el matrimonio, la actividad sexual, los procedimientos médicos para adultos y niños, entre muchas otras cosas. Ahora, hay muchos problemas y contradicciones adentro de esta ideología y pues lastimosamente no tenemos tiempo para tocar esto en este episodio, pero te quiero compartir algunas brevemente. La primera, todo lo que sabemos sobre la biología, la psicología, la filosofía, nos dicen que el sexo biológico de una persona es una realidad y el sexo de una persona y su género no son dos cosas desvinculadas completamente que no tienen nada que ver el uno con el otro, sino que están ligadas el uno con el otro. Segundo, es irónico que el deseo del movimiento transgénero de separar el sexo de una persona con la identidad de género de una persona depende primeramente de estereotipos. Y por último, si según esta ideología, cada individuo es libre de definir su propia verdad y creencia sobre el género, ¿por qué parece que este movimiento presiona a otros para que se conformen a su propia creencia y de una u otra forma castigar a quienes no están de acuerdo con ellos? Eso es por nombrar algunos nada más. Esa es la ideología secular popular del movimiento transgénero. Por otro lado, la cosmovisión bíblica enseña algo muy diferente cuando alguien experimenta disforia de género, o sea, cuando alguien no siente que su mente se alinea con su cuerpo la Biblia presenta una solución muy diferente. La Biblia, por un lado, dice que tu cuerpo es un regalo de Dios. La forma en que está diseñado, la forma en que está moldeado, tu ADN, tus cromosomas, todo eso Dios te lo dio como un regalo para tu bien. Y debido a que eso es cierto, no necesitas ser liberado de tu cuerpo para descubrir tu verdadero yo auténtico. Tu cuerpo no es lo único que te define como persona, pero sí es parte de quién eres. Y porque tu cuerpo es un regalo de Dios, hay un propósito dado por Dios para tu biología, tu genética, tu fisiología, tus cromosomas. Hay un propósito por el cual Él te diseñó como hombre o como mujer. Curiosamente, encontramos diferenciación de género en las primeras páginas de la Biblia afirmando que hay bondad, hay valor, dignidad en ese aspecto de tu naturaleza biológica y cómo está diseñado para el amor, una relación de matrimonio y una familia y una comunidad. Eso es tan interesante, amigos. Eso es literalmente una de las primeras cosas que aprendemos de la Biblia. Miren cómo lo dice tan directamente Génesis capítulo 1, verso 27. Dice, así que Dios creó al ser humano a imagen suya, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Esta cosmovisión dice, no tienes que crear tu propia identidad y ni siquiera tienes que ir a buscarla, por lo que no hay necesidad de dañar o menospreciar tu cuerpo, fragmentar quién eres como ser humano en cuerpo y mente. Eres hombre o eres mujer. Si eres seguidor de Jesús, tienes ese interés en convertirte en un seguidor de Jesús, si sientes que estás en el cuerpo equivocado o tu identidad de género no coincide con tu sexo biológico, lo popular del mundo te va a decir que la solución correcta es escucha tu mente y cambia tu cuerpo. Pero la palabra de Dios dice algo totalmente diferente y te lo quiero mostrar antes de decírtelo. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes presenten adoración espiritual y ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mira esto. Si tu mente y tu cuerpo se sienten desalineados, el mundo dice, escucha tu mente y cambia tu cuerpo. Pero la palabra de Dios dice, si tu mente y tu cuerpo se sienten desalineados, renueva tu mente y acepta tu cuerpo. La Biblia dice que Dios a través del poder del Espíritu Santo puede venir a tu vida y renovar tu mente y transformarla hasta llegar a alinearse con tu realidad biológica. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es un regalo de Dios y la idea de que tienes que rechazar tu cuerpo y adaptarlo a tu mente no es cierta. Tu cuerpo no define quién eres una vez más, pero sí informa quién eres. Si eres una persona que quizás hoy en día ya posiblemente comenzaste en este camino y has luchado con identidad de género, y si ese eres tú y te estás preguntando, ¿será que Dios me ama y puedo ser redimido y usado por Dios? Déjame decirte muy claramente que la respuesta es sí. La Biblia dice que la verdad de Dios te hace libre. Dios es un Dios de verdad, pero también es uno de gracia, compasión, perdón y por sobre todo restauración. Y cuando le entregas tu vida a Jesús, Él comienza un trabajo en tu vida y lo que sea que hayas hecho en tu vida, tus heridas no te definen, sino que ahora te definen las heridas de Jesús. En Cristo eres un hijo o una hija de Dios y fuiste hecho de forma maravillosa. Y si eres un hombre, tu identidad puede ser transformada en un hijo de Dios. Y si eres mujer, tu identidad puede ser hoy transformada en una hija de Dios. Y en Él vas a encontrar restauración. Y un propósito perfecto y divino junto a Jesús, que solamente Jesús puede decirte quién eres. Y ¿sabes qué? Él te ama y te ama y te ama. Y eso, mis queridos amigos, fue el video de hoy. Déjame decirte gracias por tu apoyo con nuestro nuevo libro Sígueme, que en este libro profundizamos también un poquito sobre este tema, porque en este libro hablamos sobre las diferentes ideologías e influencias populares de nuestro tiempo. Así que sígueme cómo seguir a Jesús a ser líder a nuestra generación en realidad en influencias ideológicas. Gracias por tu apoyo, gracias por escucharnos y por chequear este episodio una vez más del proyecto GTG. Espero que tengan una semana excelente. Los quiero mucho y cualquier cosa, aquí nos vemos. Bye.